Permítanme decirles que fue una decisión ridícula, por decir lo menos, la que tomó el Tribunal Constitucional. No se puede limitar o restringir el uso de una indumentaria, en este caso básicamente hacia la mujer. Era una restricción cargada y llamada a controlar la indumentaria de la mujer, lo que denota ciertamente un tipo de pensamiento, no solamente machista, sino patriarcal y discriminatorio. Por suerte, hemos enterado que el Tribunal Constitucional, su presidente, ha retrocedido en esta fallida decisión, en esta absurda decisión, en esta discriminatoria decisión y no se va a aplicar. Y esto no solamente ha merecido el repudio de la opinión pública, nuestro repudio personal, sino que también iba a tener efectos legales. Ya nuestro viceministro de Descolonización, el día de ayer, estaba preparando la documentación para hacer una representación legal a esta absurda decisión que había tomado el Tribunal Constitucional, básicamente, casi, casi, casi criminalizando la indumentaria de la mujer.